Encontramos encendido ese otro programa que siempre les contamos a ustedes que se da, pero les vamos también a compartir parte de eso. Lo primero es que es un día precioso, 18 de septiembre, y para arrancar, antes que los hombres se me vayan delante, yo quiero mandarle un abrazo temprano a Fefita que cumple años. Entonces, no lo anuncié allá atrás para que los muchachos guardaran la fanfarria, pero qué bueno. Fefa, tú sabes que te amo. Bueno, este es una cosa de atrás, son unos amores especiales, y nos alegra que llegue, y Fefita lo dice en público, ella está cumpliendo hoy, dice 75 años, ella lo dice, y nosotros celebramos llegar ahí con esa energía, que me dé un chin, regálame un chin, es más, yo voy a bajar a Santiago solo para que me contagie la energía. Hola Pablo, hola Nielson. Un respeto al auditorio, déjenme la risita esa. Buenos días, no, no, porque la muchacha de aquí de redacción no es tan fácil, es hoy. Bienvenidos señores, gracias por la oportunidad. Cumpleaños Fefita, 75, tranquilas. Yo me sumo a la felicitación de Manuela Josefa Cabrera, así se llama Fefita. En materia, señores, solamente el titular, Haití está que arde, eso de hace días está color de hormiga, aparentemente es la escasez de combustible, incluso en medio de la protesta, el gobierno anuncia que va a ser un reajuste en el precio de los combustibles, diésel del gasoil en estos días, porque no aguanta más, eso se ha estado reflejando en la frontera, porque cruzan de este lado a buscar combustible, pero atención, 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 nadie le pone caso, eso no ha sido motivo de titulares muy secundarios en la prensa nacional, pero esa protesta, que la gasolina puede ser el del momento, porque hay una crisis política de espanto y brinco, con métodos tribales, ustedes vieron unas turbas que se metieron al Congreso y desbarataron todo el mobiliario, cuando iban a conocer la designación del nuevo, nuevo, nuevo primer ministro, porque van cuatro y no se puede designar, algún día será, no pierdan la vista para nuestros vecinos haitianos. Yo quiero hacer un comentario, un comentario ligero, ligero, ni siquiera es un análisis, es una tarea para sociólogos y politólogos, porque me puse a pensar en el PLD de antes y el PLD de ahora, entonces mucha el agua que ha pasado bajo el puente desde la fundación, el 15 de diciembre de 1973, del partido de la liberación dominicana y aquella inspiración que tuvo. Yo mandé un par de fotografías, no para chistes, sino como punto de apoyo de mi comentario. Mírenla ahí, el lado de la izquierda, el lado, eso es en julio, no lo puedo leer desde aquí, julio del 72, una rifa, a dos pesos, señores, a dos pesos, tiene su, del 82, perdón, 1982, a dos pesos, tiene sus razones, acuérdense que para esa época el salario mínimo del país era a 125 pesos, que lo aumentó Antonio Guzmán porque cuando el PRD llegó al poder en el 78, el salario mínimo era a 75 pesos. Entonces, la foto de la derecha, ahí le voy a hacer una promoción a la gente de Leonel Fernández, es una actividad de recaudación de fondos que tiene el grupo de, el grupo de Leonel. Señores, y lo que se rifa ahí, no sé si alguien va a poderme ayudar, no es, no es poca cosa, no es poca cosa. Ahora, cuatro, dos apartamentos, dos apartamentos, tres, tres apartamentos. Dos apartamentos en el distrito, tres en Santo Domingo, tres en Santiago, cuatro yipetas, seis Nissan Sentra del Año, cinco cruceros por el Caribe, y cinco fines de semana en Punta Cana. ¿Y por qué no le han vendido cosas de esa uno? ¿Y por qué no vienen a venderle? Esto sí está interesante, ¿a cómo? A mil pesos, míralo ahí, es una rifa, es una rifa. Eso Leonelita tan flojo tiene que venir, eso está interesante, está barato. Bueno, vaya una emoción para la gente de Leonel, pero vuelvan a la foto inicial. Miren el PLD de hoy, eso es un solo precandidato, eso es un solo precandidato, mientras que la rifa de captación de fondos del 82 era un Lada, y a dos pesos, a dos pesos el carrito Lada. Yo tengo un aprecio sentimental por el Lada, un saludo a Osvaldo Santana. Tenía un Lada, don Osvaldo. No, en el 82 trabajábamos un grupo de connotados periodistas dominicanos del periódico El Sol. Y la mayoría, por un acuerdo que hizo el periódico, Víctor Livio Sedeño, adquirió un vehículo Lada, Osvaldo fue uno de ellos. Yo no alcanzaba Lada en el 82 todavía. O sea, tú no llegabas Lada. Yo me quedé, ellos me daban bolas. Bueno, saludo a los periodistas que en el 82 tenían sus Ladas. Salieron malos los Ladas después, pero bien, el asunto es el PLD de antes y el PLD de ahora. Entonces, tomo como pie de amigo, esa rifa de un Lada a dos pesos, y esa monumental gran rifa profundo de Leónel Fernández a mil pesos, y ya Adi pudo leer desde aquí. Entonces, ¿a dónde voy? En el 82, cuando estaba esa rifita, Abinader acababa precisamente ahí, no, en el 83, 83. Abinader acababa de cumplir 16 años, en julio, esa rifa. Entonces, imagínense, Abinader llegaba a los 83 años, pero en el 82, ya Monchi, Ventura Camejo, Ligia Amada, y otros más, ya eran diputados. Ahí estaban Olle Botello, Vicente Bengoa, entre otros. Entonces, miren eso. Entonces, ahí comenzó a labrar su camino hacia el poder, el Partido de la Liberación Dominicana, que había sacado 18 mil votos en el 78, apenas 1.5%. En el 78, el PLD fue un Guillermo Moreno, ya en esas elecciones del 82, llegó al 9%, con 179 mil votos. El PLD de ese momento, era el PLD de la filosofía de Juan Bosch, el PLD de la liberación nacional, el PLD de esos ideales iniciales, que no es ni la sombra de lo que es hoy. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? La gente dice, no, que antes andaban a pie, andaban en nada, pero es que el PLD del 82, el 83, no puede ser el PLD del 2019. En el 83, señores, ni siquiera Internet funcionaba. El teléfono celular estaba llegando a sus 10 años, y todavía no había caído el muro de Berlín. O sea, ¿y qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es un nuevo mundo, lo que tenemos hoy es una nueva realidad. Entonces, no pretenda nadie que el PLD de hoy sea el PLD de sus años iniciales y de sus ideales iniciales. Entonces, quiero hacer esa comparación, porque para ubicar lo que es el PLD actual, hay que ubicarse en la realidad de hoy. Hoy, incluso, el PLD accede en el poder, esa historia es relativamente reciente, renunciando a muchos de sus ideales iniciales. Acuérdense del famoso Frente Patriótico, la alianza con Balaguer, eso era inconcebible en algún momento. Como inconcebible era, quienes acompañaban a Bosch, ahí en el acto, en el Palacio de la Porta, junto a Balaguer, apellidos ligados a las mejores causas, que también estuvieron, porque era la única manera de llegar al poder. Se dice que en la famosa reunión del Comité Político donde se acordó el Frente Patriótico, el fraterno inolvidable Miguel Coco, dijo, bueno, el que no quiera que se tape las narices, pero hay que hacer ese acuerdo con Balaguer. Entonces, se volvió el PLD práctico. Ese PLD del 96, se dice que tenía menos de 20 mil militantes, 12 mil, 13 mil militantes. Entonces, el PLD de hoy es un partido totalmente distinto. Entonces, poniendo en contexto esta nueva realidad, este nuevo mundo, es que yo veo que ese partido acumula una grandísima experiencia y ese es el objetivo de este comentario. Tiene una capacidad ganada sus cuadros dirigentes. Si usted echa un vistazo, la mayoría, algunos que le llamaron en estos días generales sin tropa, la mayoría son de los dirigentes que han llevado y mantenido a ese partido en el poder. Entonces, hoy que se habla de posibles fisuras, de posibles divisiones, yo digo que no hay motivo ni verdadero ni aparente para una división del partido de la liberación dominicana. Y advierto que el que se ha ido del PLD se ha quedado solo, o ha fracasado, o ha montado un ventorrillo por el partido, ha seguido. Entonces, sin contradicciones antagónicas, porque cuál es la diferencia entre Danilo y Leonel para personificarlo entre ellos dos, ideológica, política, del tipo que ustedes quieren. Yo creo que sociológicamente Leonel es un poquito más conservador que Danilo, o mucho más conservador que Danilo. Ustedes recuerden, bueno, los aliados que tiene Leonel ahora son los aliados que se oponen a la despenalización del aborto, son los aliados que tienen una política con nuestros vecinos haitianos que raya, que raya la xenofobia. Entonces, podría haber esa diferencia, pero no son contradicciones antagónicas. Y yo creo, y aquí termino, que el 6 de octubre el que resulte ganador necesariamente el PLD tendrá que reagruparse. alrededor de esa figura porque en su historia y el equipo de gente y la ideología como han ido evolucionando no ha dado motivo para una división. Entonces, podría ser marquerencias, humores, pero no hay contradicciones de aquel tipo que obligan a separarse. Además de que el PLD de hoy es el PLD de estos tiempos, el PLD práctico. Soñar y que Juan Bosch, que la liberación nacional, no señores, ¿en qué parte del mundo existe ese partido? Entonces, ahí está el carrito dada, ahí está la exuberante oferta de Leónel Fernández para ver el PLD de ayer y el de hoy. Bueno, el gran problema, Nelson, con el PLD es que hay un momento en que la historia pone al PLD en su gran encrucijada. O frente patriótico u oposición hasta que Dios y la María Magdalena quieran. Porque el triunfo del PRD, bueno, se iniciaba un gobierno que no se sabía cuándo iba a terminar. El problema no fue el frente patriótico, el problema fue que se suponía que el PLD iba, para decirlo de alguna manera, bochizar a los conservadores, a los balagueristas. Pero resulta que no, que el PLD en el día a día de la política a Leónel y a Danilo y a Temo, que en esa época manejaban, era una especie de triunvirato del gobierno 1996-2000. La realidad política le enseñó que había que entrar en sintonía con el mercado electoral. Y el mercado electoral comenzó a presentar credenciales y resultó que para ganar elecciones, estoy hablando, el librito de Joaquín Balaguer era mucho más eficiente que el de Don Juan. A partir de ahí se inicia ese proceso de transformación del PLD en otra cosa, ni mejor ni peor. Por supuesto es menos ético, pero es más eficiente y por eso el gran el gran hándicap de los gobiernos del PLD y está en todas en todas las investigaciones es más que otra cosa el término ético, el asunto de haber creado la normativa contra la corrupción pero no haber actuado en consonancia y a los resultados me remito porque se han sometido personas pero el asunto es que en 18 años de gobierno aquí nunca ha sido condenado un un PLD de apellidos un PLD sonoro una persona realmente influyente lo que es imposible porque eso no pasa ni en las familias si usted busca bien algún primo o primo segundo o tío abuelo metió la pata ahora esa es la parte oscura sí pero el PLD se ha convertido en una maquinaria electoral de un nivel de eficiencia que todo el mundo les reconoce en todos los sentidos y para lo que haga falta yo hablaba ayer de que al PLD le metieron un gol a lo a lo Lionel Messi con una cosa que se llamó operación palito y ¿qué pasa? ustedes saben que en esto de derecho incluso en el derecho electoral no se trata de que usted se queje y diga no acta mata votos se dicen elecciones y cuando usted alega un fraude usted tiene que demostrarlo ¿qué pasó? que en la operación palito los datos que consiguió el PLD eran menores esos votos que la ventaja que tenía el el PRD sobre el PLD como no pudo demostrar que esa operación palito cambió el resultado sino que en esencia fue así pues Francisco no fue el senador ahora ¿cómo reaccionó el PLD a eso? a los pocos meses estaba el PLD creando una escuela de formación electoral una escuela de formación electoral donde cada delegado del PLD pasó por esa escuelita y le enseñaron las técnicas pero también las marrullas entonces el PLD creó esa estructura y luego incluso se adaptó más creando estos círculos en torno a las mesas electorales que se lo copió al doctor Balaguer entonces ahí está un PLD que insisto el dolorcito de muchos de muchos y me inscribo en eso es que uno pensó que con lo del frente patriótico se iba a traer al sector conservador al mochismo pero en defensa de esos PLDistas yo argumento que la vida se nutre de realidades y si ustedes ven cuando el PLD llega al poder de la mano de Balaguer lo que conllevaba un compromiso que fue aquel rifirrafe con Guillermo Moreno y el presidente Fernández ustedes lo ustedes lo recuerdan ahora ¿qué pasa? bueno la política se nutre de realidades a partir de esa derechización ese ponerse más conservador lo que ustedes quieran esa balaguerización del PLD de repente vemos que es un PLD que ha desarrollado una eficiencia política terrible y una maquinaria una maquinaria electoral implacable que se ha ido aceitando cada vez más en la medida en que el ejercicio del poder genera una burguesía porque cada partido cuando llega a ser partido gobernante si es legal mucho mejor crea su burguesía o agarra una pequeña mediana burguesía y la hace burguesía auténtica y más en un país donde todo gira en torno al Estado por eso aquí yo he dicho más de una vez que más que partidos partidos en los partidos hay líderes con grupos económicos detrás y a veces los dirigentes líderes de los partidos toman decisiones que si tú no te sientas con ellos hablar y en un acto de sinceridad ellos te cuentan por qué tomaron tal o cual decisión tú no te lo imaginas en definitiva hablar de que el PLD tomó su camino tomó su camino y ahí están los resultados tiene luces y sombras que incluso para hacer esa evaluación tenemos un invitado de excepción porque la verdad es que aquí hay pocos señores tan bien amueblados intelectualmente con tanta capacidad de expresión como el señor Roberto Rodríguez Marchena uno de los lo admito desde ya uno de los entrevistados más difíciles que puede tener periodista entrevistador cualquiera así que no se vayan muy lejos porque ya ya llegó ya está por ahí ya está por ahí Roberto Rodríguez Marchena entonces vamos en breve a conversar a conversar con él y ese breve es ahora mismo porque la verdad es que hay que aprovechar hablando de ese PLD de hoy día que interesante poder hacer la entrevista el señor Roberto Rodríguez Marchena vocero de la presidencia nos acompaña entonces en el bloque de entrevista central en breve no se muevan todo un placer todo un placer que sigan con nosotros pero también inmenso placer recibir al hombre de las ideas de la comunicación estratégica esto es ya decía todo un placer periodístico personal intelectual poder compartir dialogar entrevistar a Roberto Rodríguez Marchena el director de la DICOM bienvenido un placer muy buenos días Pablo muy buenos días Nelson como siempre un placer conversar con ustedes que bueno el portavoz gubernamental me permítame que debo marcharme a las 8 porque tenemos una actividad en Santiago y entonces tenemos que ir tenemos que estar puntuales en Santiago también algunos dirán que es por el régimen que impone la ley de función pública que uno puede hablar hasta las 8 de la mañana y de 8 a 4 pues no puede hablar de asuntos políticos electorales también me quiero ceñir a eso bueno precisamente comencemos por el asunto este de los funcionarios en campaña y además del uso de los recursos del estado se han dado bombardeando fuertemente al gobierno y al candidato de palacio que es Gonzalo bueno déjeme decirle lo que lo que manda la ley es que un funcionario público como cualquiera como cualquiera debe regirse a su contrato de trabajo que quiere decir eso cuando un patrón nos contrata ¿verdad? por un horario determinado nosotros vendemos o alquilamos nuestra fuerza de trabajo por unas horas a cambio de un salario esas horas no le pertenecen al obrero al empleado sino le pertenecen al patrón porque ha habido un contrato ¿verdad? un intercambio lo mismo ocurre en la administración pública exactamente lo mismo usted tiene un contrato si usted trabaja en alguna institución del estado con esa institución usted tiene que ceñirse a ese horario esas horas no le pertenecen si usted la quiere dedicar a otra cosa usted está cometiendo una falta ese es el principio que inspira la ley de función pública que es correcta de manera que cualquier cualquier funcionario empleado público tiene que regirse por el horario de la institución pública a la que pertenece porque esas horas no son suyas sino de la institución entonces lo mismo entonces todo este debate todo este debate podría aclararse si decimos lo siguiente antes de las 8 de la mañana y después de las 4 de la tarde usted dispone del tiempo que es de su propiedad ¿verdad? para invertirlo en lo que usted desea ¿y el uso de los recursos del estado? los recursos del estado en ningún momento porque eso no le pertenece en ninguna hora ni a las 6 de la mañana ni a las 10 ni a las 4 ni a las 5 de la tarde pero hay acusaciones bueno puede haber acusaciones pero no ha habido pruebas no ha habido pruebas entonces eso es parte de un discurso que se presume y algunos por su condición también entienden que lo estamos haciendo pero no ha habido una sola prueba de uso de recursos del estado y déjeme decirle algo más el único presidente en funciones incluso en campaña electoral campaña del 2016 que la ley no le obligaba y lo hizo en marzo suspendió las entregas de escuelas hospitales toda actividad pública para que no se entendiera que su presencia allí para entregarle a sus comunidades estas obras significaban campaña política y algo más porque eso tuvo que ver directamente con nosotros en la dirección general de comunicación se suspendió la publicidad en marzo en marzo y la ley no obligaba de modo que un presidente de la república que ha tenido ese comportamiento no lo va a variar además déjenme explicarle ustedes son acuciosos y estudiosos de la administración pública con los controles que nosotros hemos puesto con la con la con la vigilancia que hay ¿verdad? es imposible que un funcionario público pueda desviar recursos del estado para meterlo en campaña hacia allá vamos eso en principio hacia allá vamos porque a uno le llama mucho la atención lo de las evidencias pero esa no es una reflexión para que la responda Rodríguez Marchena porque no sé por qué la oposición se niega a hacer su trabajo en una época en que todo el mundo anda con una cámara encima como bien dice sin evidencias se queda en el en el comentario ahora no es un exceso usted colocar a un ministro a un viceministro con lo que significa eso en términos de responsabilidad de horario de trabajo para que esté al frente de una campaña en una provincia porque si usted está al frente de una campaña en una provincia no me diga usted que si usted es ministro en la capital usted de lunes a viernes a las cuatro va a coger para para Santiago o sea en la realidad eso es prácticamente imposible pasa más fácil si usted es miembro de un equipo político pero lo que ocurrió aquí me gustaría que me respondas esto pero también qué mensaje se quiso enviar porque no es muy tradicional que yo recuerdo nunca se había hecho de usted agarrar el gabinete en pleno y asignarle funciones directivas dentro de los equipos provinciales qué pasó ahí qué mensaje se quiere enviar lo primero es que es un derecho de cada uno de los ciudadanos de participar en la política sea usted ministro viceministro director general yo tengo responsabilidades en la provincia de Santo Domingo ayer a las siete de la noche yo estaba en Santo Domingo Norte o sea es compatible además es un derecho que yo tengo y que tienen los señores ministros qué sucede permítame contextualizar esto nosotros encabezamos una mayoría ciudadana social y política en nuestro país una mayoría social y política que se ha construido como resultado de las políticas públicas de nuestro gobierno esa mayoría social y política tiene un precandidato que se llama Gonzalo Castillo en el partido de la liberación dominicana hay una minoría social y política que tiene un precandidato que todos conocemos que fue tres veces presidente de la república entonces en el contexto en el que se está debatiendo estas primarias del partido de la liberación dominicana estamos hablando de dos modelos de gobierno dos visiones de la sociedad dominicana entonces que también son primarias abiertas entonces hay una convocatoria a la sociedad dominicana para que participe de este debate lo que esté en juego no es Gonzalo o el que fuera tres veces presidente de la república no es una lucha interna en el partido de la liberación dominicana permítame terminar esta idea y ahí les respondo entonces es un debate societal un debate societal donde todos los que estamos convencidos de que estas conquistas que ha logrado el pueblo dominicano tienen que defenderse entonces voluntariamente la gente está dispuesta a librar esta batalla porque eso es lo que está en juego el 6 de octubre lo que está en juego con un partido de la liberación dominicana que tiene 52 53% está en juego el próximo gobierno de la república dominicana porque no le quepa usted la duda de que el próximo presidente de la república electo en mayo del 2020 va a ser un PLD ¿y por qué esa ruptura? ¿cuál ruptura? bueno ahora se plantea la mayoría social a partir del gobierno de Danilo Medina cuando lo lógico sería hablar de los gobiernos del PLD porque hubo una continuidad se afinaron cosas el lema del presidente se están haciendo cosas que no se habían hecho se habían mejorado ¿y por qué esa ruptura? como si fueran dos partidos diferentes lo que se ha producido es tan grave la división lo que se ha producido es la construcción de una nueva mayoría social y política a partir de un programa de gobierno perdóname perdóname Pablo del 12 y del 16 ahí están los resultados pero el PLD no ha crecido el PLD sigue siendo mayoritario pero el PLD pero ha habido una recomposición en la sociedad yo le digo a usted el impacto de la aplicación del 4% del 4% del PIB la aplicación del 4% era posible ¿por qué no se aplicó en los 12 años anteriores? ¿por qué? hacer lo que nunca se hizo pero ahí es que voy ¿por qué? porque hay una nueva voluntad política y eso se ejecutó ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no se democratizó el crédito en el campo? y a partir del 12 sí fue posible porque había una voluntad política entonces todos esos resultados de la inversión del 4% ¿eh? de la democratización de las compras públicas de la democratización del crédito de la democratización de la salud que ya tenemos un 76% de los dominicanos con seguro médico la democratización de la vivienda una nueva política de interlocución con el sector privado en el que estamos planteando a las empresas privadas una articulación una alianza público-privada perfecto esas son las luces perdón a eso voy a eso voy el problema es la ruptura yo no estoy hablando de la ruptura sí porque del 96 hacia acá hay unos hechos que ustedes nos vendieron muy bien en el 8 y en el 12 lo que pasa ahora de repente no es continuidad sino ruptura oye lo que quiero decir es que se ha construido una nueva mayoría social y política una nueva mayoría social y política que tiene resultados concretos y tiene un precandidato lo que estoy situando el contexto de las primarias porque muchos quieren entender esto como una pelea de boxeo está en el ring kit chocolate y kit bandera lo que fuera ¿no? y no es así estamos en un debate societal continuamos continuamos con estas políticas públicas o no las continuamos entonces tenemos un candidato que ha ofrecido una continuidad renovada una continuidad renovada ¿por qué? porque ha hecho una lectura adecuada a partir de esa mayoría social y política que se está expresando de que quiere conservar lo que tiene las conquistas que ha logrado y seguir avanzando entonces ese es el gran debate ¿qué quiero decir entonces? que nuestro estado mayor los principales líderes de esta corriente que inspira el presidente Danilo Medina están en el gobierno asumiendo responsabilidades porque se cree que ir al gobierno es un premio es un halago es una responsabilidad mayor que usted tiene frente al país y frente a todos sus relacionados entonces estos ministros y directores generales además de asumir la responsabilidad de empujar las políticas públicas en las que ellos creen pues en este momento no podían ser indiferentes si usted cree en los resultados del gobierno de lo que está haciendo el gobierno usted está convencido además de eso usted sabe la encrucijada que vive el país el 6 de octubre usted puede ser indiferente eso es una opción ser parte del equipo no dirigirlo pero óyame usted tiene responsabilidades tiene un liderazgo y déjeme decir lo siguiente déjeme decirle lo siguiente nosotros hemos tenido hemos tenido un control del gasto la actividad más costosa que se ha realizado en esta pre-campaña la realizó el candidato de la minoría más de 150 millones de pesos en el estadio olímpico un acto fallido en el estadio olímpico entonces miremos miremos las circunstancias entonces hemos tenido un control hemos estado empujando y es una responsabilidad nuestra no ser indiferentes ante el debate societal que hoy está o sea continuamos las políticas y las renovamos o somos indiferentes y entonces permitimos que regrese el pasado que fue indiferente al 4% del PIB que fue indiferente a la democratización del crédito de la vivienda por eso que yo digo que era brillante de la salud ese es el debate permíteme hacerte la siguiente pregunta Pablo dijo en el C que tú eres de los más difíciles de entrevistar dos cosas se está vendiendo a Gonzalo como el continuador de la obra de Danilo pero se le está criticando que no se está viendo su sello personal su impronta segundo se dice que la popularidad de Danilo que se supone va a ser el fuerte de Gonzalo no es transferible automáticamente entonces ahí viene que es un candidato nuevo sin experiencia que va a adversar ya tú lo dijiste a un tres veces presidente de la república que tiene más de dos años en campaña y que además es el líder de una parte del partido entonces parece que tamaña la tarea que ustedes tienen por delante hasta el 6 de octubre entonces háblame de eso de Gonzalo inexperto Gonzalo nuevo y sin que se le pueda transferir como un sello la popularidad de Danilo por primera vez en la historia un poco emulando lo que fue la presidencia de Lagos en Chile fue el ministro de obras públicas es un licenciado en administración lo mismo ocurrió en Chile aquí se sorprendieron de que una persona que no fuera ingeniero pudiera dirigir obras públicas de la manera tan brillante como lo ha dirigido Gonzalo Castillo y usted recuerda el pollito que decía Peña Gómez en el 96 de el tres veces presidente de la república se llama Leonel Fernández Leonel Fernández si Leonel Fernández pero estoy hablando del candidato de la minoría el candidato de la minoría que quiero decir en aquel entonces en aquel entonces Peña Gómez lo menospreció el pollito el insignificante y llegó a ser presidente de la república entonces usted usted es por quien usted representa usted representa fuerzas sociales usted representa fuerzas sociales y usted lo puede ver en cualquier otro escenario político entonces en el caso de Gonzalo Castillo que es un político que tiene más de 40 años de militancia más de 40 años de militancia está expresando un sentimiento por eso usted ve de que hay una alegría desbordante una alegría contagiosa en la gente precisamente por lo siguiente porque Gonzalo Castillo es la reacción de una mayoría social y política a la que se le impidió que pudiese llevar al candidato que ella quería que era Danilo Medina de modo que Gonzalo es la reacción de esa mayoría y es un hecho de valentía usted decir no se preocupen compañeros y compañeras yo voy a encabezar este esfuerzo para conservar las conquistas del pueblo dominicano y por eso usted ve que Gonzalo está subiendo uno, dos, tres puntos a la semana está subiendo porque está encarnando esa voluntad colectiva por eso usted mire y dice no lo entiendo analícelo a partir de las fuerzas sociales y usted lo va a comprender aunque lo cierto es que más que alegría lo que ha habido es un gran lamento de los seguidores fuertes de Danilo Medina del hecho de que él no pueda ser candidato yo lo que he percibido es un gran lamento de ese sector fuerte seguidor del presidente Danilo Medina pero hay algo que tiene que ver con Rodríguez Marchena y se lo voy a plantear aquí porque si alguien en el gobierno enterito sabe de comunicación de expresión de media training de entrenar a un político para manejarse con la prensa de elaborarle las propuestas y rediseñárselas y redactarlas para que se las aprenda la pregunta es lo siguiente ¿qué ocurrió que uno percibe que el candidato Gonzalo Castillo que es un hombre inteligente y ahí están los resultados que es un hombre de una cultura promedio que no es una persona que tú puedes decir no, que no tiene formación de repente uno lo ve en términos políticos en términos discursivos tan lento no hubo una mínima un mínimo entrenamiento e incluso es cierto lo que dice algunos sectores que en estos cuatro días se estaba reforzando esa parte porque le están sacando mucho provecho propagandístico los adversarios de Gonzalo a esto ¿qué pasó ahí? lo que importa lo que importa Pablo es la capacidad que usted tenga de movilizar y de cohesionar las fuerzas que pudieran apoyarle para lograr un objetivo mire lo que tú me vas a decir eso que no importa la expresión la formación la capacidad de proponer la tiene la tiene no tú eres demasiado brillante yo nunca he tenido problemas Pablo estoy hablando de lo siguiente lo importante es que tú tengas la capacidad para encarnar esa voluntad colectiva que se afinca en un programa de gobierno y tu capacidad de gerenciar usted hablaba ahorita de la transformación pragmática del partido de la liberación dominicana la política hoy no son discursos hermosos usted puede ser un gran tribuno y usted ser un político del siglo XIX porque hoy la política es gerencia usted tiene que plantearle a los ciudadanos un programa con un listado de propuestas y usted tener la capacidad de ejecutarla lo acabas de decir plantearle al ciudadano un listado de propuestas entonces ese training había que hacer lo ha hecho y lo ha planteado lo ha planteado ¿cuál es la facilidad que tiene Gonzalo? que tiene tras decir la credibilidad de un gobierno exitoso la credibilidad de un gobierno exitoso problema tiene el candidato de la minoría para presentarse de que ha cambiado de que yo no soy aquel yo no soy aquel ese si tiene problemas porque la sociedad dominicana lo que está pidiéndole usted puede hacer lo mejor que Danilo usted puede continuar lo de Danilo pero que estoy entrevistando al vocero de Gonzalo esas son preguntas para Rafael Núñez para que sea a Rodríguez Marchena que le estoy preguntando cuáles son las condiciones que tiene que tener un candidato y un presidente de la república en primer lugar ya te decía como candidato saber nuclear homogenizar las fuerzas para alcanzar la victoria electoral y segundo la capacidad de ejecutar esas propuestas de gobierno cuando sea presidente de la república digo que Gonzalo lo lleva fácil porque Gonzalo encarna un discurso y unas propuestas de un gobierno que ha sido exitoso que dice Gonzalo yo voy a hacer la continuidad renovada como decías tú Nelson ahorita él va a continuar esta magnífica obra de gobierno porque eso es lo que quiere la población la población quiere que continúe la democratización del crédito tanto en el campo como en la ciudad la gente quiere que siga la inversión del 4% del PIB o vamos a volver atrás a que no haya la inversión del 4% entonces quiero decir que él lo tiene él va a poner su sello personal y lo ha dicho y lo ha dicho muy claro en sus intervenciones él ha planteado las propuestas que responden a lo que es su gestión personal de manera que Gonzalo ha sido un excelente comunicador Pablo ha sido un excelente comunicador Rodríguez lo puedo decir yo excelente comunicador no solo en sus propuestas sino en su relación con el público en su relación con la gente y eso explica oye eso explica la simpatía que puede alcanzar un hombre en 45 días estudien ustedes el fenómeno del punto de vista discursivo y político de Gonzalo Castillo un fenómeno político en la República el fenómeno no es Danilo Medina que después de 7 años es el quinto mejor valorado a nivel mundial y ahora es que anda 49-51 en aceptación un caso casi único no será que Gonzalo más que Gonzalo es Danilo y esta aceptación y todo esto tiene que ver con Danilo más que Gonzalo tú lo has dicho Gonzalo es Danilo y Gonzalo expresa esa voluntad exitosa que encarnó o que encarna todavía Danilo Medina pero también tiene su sello personal ¿por qué otros precandidatos? no nos ha permitido ver ese sello ¿por qué otros precandidatos? no me gusta atropellar las entrevistas yo te quiero preguntar algo yo con mucho gusto te respondo pero déjame terminar termina con Pablo perfecto no te ponga bravo no no te quiero preguntarte hace rato pero bien ¿qué es lo que te quiero decir? en el caso de Gonzalo Castillo tú ves la diferencia con otros precandidatos que eran del danilismo ahí te planteo el sello diferenciador todos eran danilistas pero él tuvo la capacidad de en poco tiempo prender de modo que tiene condiciones personales y condiciones de empatía en la población que no tenían otros dime Nelson bueno el asunto del discurso del miedo escénico lo llamo como un seminario para eso de la vida real Palacio está tan calladito con un debate que ha estado corriendo conjuntamente con la campaña y es el de la modificación de la constitución para unificar las elecciones y además aprovechar para la habilitación de Danilo Medina y otras cosas ¿en qué está Palacio? ¿cómo valora ese movimiento? nosotros no tenemos nada que ver con ese movimiento y ustedes no estaban por modificar la constitución y no tenemos ningún interés en eso nada nada ¿y por qué razón? ¿por separación de poderes? no porque no estamos en eso estamos gobernando no estamos en eso pero usted estaba por modificar la constitución para las elecciones de Danilo estamos por modificar la constitución sí nosotros hubiésemos querido que Danilo fuera el candidato yo personalmente lo hubiera querido pero no se pudo entonces si no se pudo pues usted no tiene no tiene posición para la unificación de las elecciones nosotros no tenemos la posición del Palacio Nacional nosotros no tenemos ningún interés porque hay un sector del PLD que sí tiene posición pero yo estoy entendiendo o sea tú estás diciendo que al sector Medina no le interesa la modificación constitucional que entre otras cosas habilite al presidente Medina que no les interesa estoy respondiendo cuando por favor tenemos que ser precisos con el uso del lenguaje exactamente cuando Nelson me lo pregunta yo lo que le estoy manifestando es que nosotros no estamos en ese interés no estamos en laborantismo por eso o sea nosotros ahora mismo estamos gobernando si eso si eso pudiera suceder ya se verá pero eso no está en el debate ahora mismo eso no está en el debate no porque una cosa Pablo una cosa que tú puedas tú puedas desearte ir a París o ir a España a Madrid pero que tú no tengas el presupuesto que tú no tengas no sea el momento más adecuado lo que estoy diciendo es que en este momento el gobierno de la República Dominicana no está en esos aprestos no está manifestando interés concreto porque si usted tiene un interés usted tiene que tener una estrategia para conseguir eso y nosotros no estamos en esa la economía está flaqueando y eso podría reflejarse el 6 de octubre porque Leónel Fernández funge ahora como el candidato opositor en ese sentido también yo pienso que probablemente si sigue bajando si sigue bajando Danilo no salga del poder en agosto del año próximo como tan alto y con una economía una macroeconomía ese crecimiento modelo no le preocupa a usted las señales que está dando la economía dominicana la economía dominicana está funcionando muy bien excelente está creciendo por encima de todas las otras economías de América Latina usted sabe cuánto va a crecer la economía de América Latina 0.1% cuánto es el pronóstico de Cepal de la economía dominicana 5.7% pero yo estoy diciendo que en el primer semestre creció 4.7% por debajo que está lo del encaje legal que está de las inyecciones de dólares yo estoy hablando si las inyecciones de dólares son medidas que usted toma en un momento determinado si usted ve la explicación que dio Héctor Vardes al vice usted se va a dar cuenta que ante las incertidumbres que están ocurriendo en el mundo la República Dominicana tiene que tomar las previsiones de lugar afortunadamente tenemos un gobernador del Banco Central que tiene una enorme capacidad una larguísima experiencia y ha tomado medidas previsoras para la economía dominicana está marchando bien está marchando bien en qué sentido de que están están creciendo todos sus sectores tuvimos una pequeña dificultad con el tema del turismo pero está está reaccionando de nuevo es decir somos la economía más exitosa en América Latina nosotros no tenemos por qué avergonzarnos ahora cuando salga de este canal voy para Santiago a que a la expansión de una zona franca de la zona franca pisano es decir los inversionistas tienen confianza en la República Dominicana 7.600 millones de dólares significó el turismo el año pasado y prevemos que puede llegar a los 8.000 millones de pesos estabilidad de la moneda muy bien pero donde va la pregunta el país comparativamente en términos económicos de estabilidad macroeconómica desde que tú lo comparas brilla por eso que tú estás diciendo ahora cuando China comenzó a crecer 7 se preocuparon los chinos porque venía de crecer 9, 11, 12 entonces lo que se está hablando aquí es que las medidas y los esfuerzos del Banco Central están diciendo hay que blindar la economía tenemos problemas hay 34.000 millones de pesos que se lanzaron del encaje ahora ayer ayer en la mañana decía el gobernador del Banco Central estamos inyectando 50 vamos a llegar a 100 y si hay que inyectar 50 millones de dólares más lo vamos a hacer porque vamos a proteger la estabilidad macroeconómica cuando vamos al término del turismo si seguimos líder pero ha habido una ralentización cuando vamos al dólar hay un cambio en el ritmo de devaluación insisto no es que la cosa está mal ni que se está cayendo el mundo es tomando el país de hace dos años en su desempeño económico en la actualidad se nota que algo está bajando y si tú miras el escenario internacional que lo conoces mejor que yo ves tantos problemas como hay no hay temor de que eso tarde o temprano que se yo mañana Bush agrede a Irán y ya se hizo la advertencia que ese Trump ese petróleo en semanas podría llegar a 80, 90 eso sería mortal para nosotros a eso es que nos referimos si pero la economía dominicana ha demostrado que tiene altos niveles de resiliencia usted dice pero venga acá este país que no tiene grandes materias primas el oro pero no tiene grandes materias primas precisamente precisamente por esa no dependencia de materias primas y por la diversidad de nuestra economía tenemos esa capacidad de resiliencia y eso que tú señalas como acciones del Banco Central eso es parte de gobernar usted interviene deja de intervenir recoge eso es parte de los movimientos de la economía y del papel de gobierno gobernar es eso tomar las medidas que tienen que tomarse para que no se produzcan daños en otros sectores no impacte negativamente entonces las expectativas que tenemos de la economía dominicana son de un crecimiento altísimo por encima de todo entonces de eso es que se trata nosotros estamos confiados nosotros estamos confiados y ha habido un manejo responsable del presupuesto de las políticas públicas pero sobre todo lo siguiente sobre todo lo siguiente tenemos una excelente interlocución con los empresarios y empresarias de nuestro país ¿qué quiere decir eso? que ante cualquier necesidad dificultad siempre el presidente de la república está dispuesto a escucharlo para tomar las medidas para proteger esas empresas y les digo lo último nunca nuestros empresarios han ganado más dinero que en los gobiernos de Danilo Medina y nosotros estamos felices contentos de que así sea bueno finalmente tú has vendido la obra de gobierno de Danilo Medina como una de las claves del éxito el 6 de octubre pero recuerda que son primarias internas ahí va a votar el militante va a votar el militante va a votar quien esté motivado y quizás la clave del éxito esté en llevar la gente a votar ustedes conocen esa característica porque tú me has dicho la obra de gobierno de Danilo Medina bueno ahí sí es verdad porque mire con las tres cuartas partes del comité político las dos terceras partes del comité central con la mayoría de los dirigentes provinciales y municipales con toda la estructura con toda la estructura eso que decían ustedes ese estado mayor ese estado mayor esos que le llaman los generales han sido capaces de llevar al partido de la liberación dominicana a estas grandes victorias entonces eso incluye en las tres del candidato opositor en esas grandes victorias se incluyen las tres pero por supuesto pero lo que pasa es que hoy es el candidato de la minoría hoy es el candidato de la minoría Leonel Fernández es el candidato de la minoría pero eso no quita que ese estado mayor ha sido el responsable y ahora tenemos más experiencia que en el 16 ahora tenemos más experiencia que en el 12 así que se preparen porque la pela va a ser grande finalmente la pela va a ser grande ya en confianza finalmente finalizando el recoger la May del Play porque ambas partes están preparadas para el 7 bueno perdimos y somos hermanos todos los dos grupos sobre todo los termocefálicos tú no estás en ese grupo no los termocefálicos del leonelismo y del danilismo no se están pasando en estas agresiones no es terrible usted hablar de un compañero que dentro de 19 días usted va a decir que va a ser maravilloso como candidato a senador o sea no se le está pasando no se le está yendo la mano a los peledeístas en general esos termocefálicos de ambos grupos que hasta uno ni a uno lo respeto terrible esas cosas hay que evitarlas pero es normal que ocurran porque el debate es trascendente no es poca cosa lo que está en juego no es poca cosa lo que está en juego es mucho mucho lo que está en juego ya les decía es un debate societal y por fortuna por fortuna el PLD impulsado por Danilo Medina tuvo la lucidez y la valentía de que estas primarias fueran abiertas porque esto no concierne únicamente a los y las peledeístas a los que están inscritos en el partido sino a toda la sociedad pero es peligroso descalificar a quien voy a tener que vender porque si ganase si ganase Gonzalo los leonelistas el 8 van a pedir venir al programa a hablar maravillas de ese presidente pero también al revés si Leonel es el candidato el sector Medina va a venir aquí a hablar de las bondades de un hombre que al mismo tiempo lo han descalificado es peligroso yo lo que espero que si ellos que ellos estén en condiciones de aceptar su derrota espero que si sea Marciera van a ser las 8 va a comenzar tu horario de trabajo ya tu hora laborable después de hacer campaña hacemos la aclaración hacemos la aclaración de que esta entrevista está terminando porque dentro de 44 segundos ese señor no tiene derecho a hablar de nada que sea política electoral interna de los PLD así que silencio muchas gracias vamos a la pausa gracias por la compañía tempranito en enfoque matinal vamos a continuar con la agenda ahora en el formato del semáforo la luz roja fíjense ustedes uno repite porque es una agenda que es primerísima en todo su aspecto lo de la salud así que a propósito de un levantamiento que hemos hecho a propósito de las inquietudes con las que nos hemos encontrado en estos centros quiero referirme a la preocupación que genera que hospitales tengan áreas cuyas inversiones millonarias han sido concluidas pero todavía no pueden operar porque se encuentran cerradas la lista es muy larga sin embargo luego de un levantamiento quiero referirme a lo que ocurre en cuatro centros de salud iniciando por el Rodolfo de la Cruz Lora que está en el kilómetro 28 de la autopista Duarte en donde el área de hemodiálisis no puede funcionar tiene cuatro camas un área en la que con toda la modernidad y los requisitos que ya han sido tomados como el nuevo lineamiento de los hospitales debería estar operando sin embargo no lo hace por falta de personal a esto también se agrega lo del área de pediatría y que los pacientes de posquirúrgico están en un área de descanso junto con otros inclusive que llegan por enfermedades contagiosas virales como el dengue lo que significa que están en un área de un alto nivel de exposición pese a la delicadeza de ser un posquirúrgico agregar a esto en este listado el hospital Arturo Grullón de Santiago en el hospital Arturo Grullón de Santiago han sido terminadas unas áreas de quirófano que fueron esperadas por años sin embargo no pueden funcionar todavía por falta de personal de enfermería a eso también se agrega el hospital José María Cabral Ibaez en el Cabral Ibaez según nuestro levantamiento en el área de cirugía hay un margen cerrado por falta de personal y hay exactamente seis quirófanos cerrados a eso agregar también el área de reumatología y en el morillo King de la Vega en donde según nuestro levantamiento el área de hemodiálisis está cerrada en su totalidad no quiero ser ciega hay una inversión grande hay un esfuerzo para relanzar el área de salud pública y esto en lo que tiene que ver con el gobierno necesita ir a la par con el nombramiento de un personal que dé sostén que permita que la gente pueda llegar ahí y recibir asistencia porque las paredes solas no sanan no sanan hará falta el personal así que esto por la importancia de la salud nada más que nada más que la salud luego existir ¿verdad? necesita que esté en luz roja pasemos a la amarilla fíjense ustedes a mí me dio vergüenza ajena me dio furia también furia social el hecho de que un grupo incluyendo sacerdotes y la comunidad completa tuviese que saltar a la calle para protestar por la construcción de un motel a menos de 50 metros de una escuela en Licey al medio todo eso entra naturalmente en contradicción con la ley del menor con la ley municipal con la ley de interior y policía con el bienestar supremo el interés superior del niño como las leyes lo establecen porque definitivamente en esta sociedad de descontrol y de excesos ahora más que nunca tenemos que ver como las leyes nos permiten la protección de esa niñez que cada vez es más vulnerable así que por la alerta que representa que se hagan autorizaciones de esta especie si la hubo porque de alguna manera tuvieron que contar con un permiso municipal nos hace tanto ruido que merece que hoy ese ruido se grite todavía más fuerte y que esta gente reciba el respaldo rotundo que permita que una negación de la alcaldía y de todas las demás instancias que intervienen cuando se levanta una estructura municipal hagan un no que se reproduzca también a los demás municipios la inversión privada e inclusive la inversión pública nunca pueden entrar en contradicción del interés supremo de nuestros niños de proteger que las influencias que reciben y más en un entorno escolar nos permitan preservar lo mejor y lo que ahora justo ahora en esta sociedad se ve tan amenazado pasemos a la luz verde y en verde señores hay 34 centros de adulto mayor que el gobierno en una iniciativa que me encanta ha establecido en los últimos años y que permite que esta generación de adultos mayores los que en una ocasión o para muchos todavía podríamos llamar ancianos que ha estado también vulnerable por todo el tiempo ahora tenga un nicho de protección y yo quiero saludar una comparonería han comenzado a darle clases para el uso de la tecnología y usted ve ahora estos abuelitos aprendiendo a usar whatsapp aprendiendo a usar facebook eso me tiene loca así que quiero saludar los que están haciendo con los adultos mayores relanzándolos para que no se convierta en una etapa de exclusión y de depresión por el contrario hay que gozarse que estamos vivos hay que gozarse que llegamos a viejos hay que llegar a adulto mayor con dignidad y eso nos merece que lo aplaudamos hoy y nos pongamos de buen humor tempranito pues sí porque seguro que llegaremos ahí si Dios lo permite y también queremos que la sociedad nos dé oportunidades las oportunidades de lo nuevo hasta aquí con cariño el semáforo vamos a una agenda que me encanta porque hay muchos jóvenes ahora revolucionando el ambiente político atreviéndose a querer llevar sus propuestas de cambio a ese escenario que ahora está tan caliente y voy a entrevistar ahora a uno que ha sido brillante desde que salió a la palestra pública Bartolomé Pujols ahora está justamente en esta etapa de su carrera política ha lanzado una propuesta para ser alcalde del distrito y todo el mundo sabe que esto es un juego pesado aspirar al distrito Bartolomé buenos días muy buenos días muchísimas gracias por la invitación gracias por estar con nosotros tú sabes que esa es una plaza pesada es una plaza en la que de paso hay un alcalde que consiguió hacerse robusto y ciertos niveles de popularidad y ciertos niveles excepcionales de popularidad quiero escuchar ahora por qué te animas a ser alcalde del distrito elegiste de paso el PRCD para que fuera el canal todo el mundo necesita una plataforma de partido y a partir de ahí ¿qué traes? mira yo creo que hay una idea también que se ha construido de que es una plaza pesada porque forma parte de en lo que se ha convertido a la política en donde el primer paso o lo primero que te preguntan cuando tú aspiras a una posición es si tú tienes 100 o 200 millones no te preguntan cuáles son tus ideas sino cuál es cuál es la cantidad para allá vamos para allá vamos la cantidad de recursos estás ante competidores con una capacidad de hacer una campaña millonaria así es nosotros venimos del movimiento social como tú sabes yo vengo de Marcha Verde vengo del 4% vengo de las cadenas humanas y luego de ese proceso de movilización que entendimos como necesario porque no encontramos representación en las ofertas electorales y en los discursos que había entendíamos que no era suficiente y por ello luego de que pasó todo este proceso de movilizaciones sin precedentes en este país decidimos dar un paso hacia la política y creamos una organización política para la capital que llamamos el país que queremos bajo la idea de que todo el mundo tiene una idea de qué país quiere y que al final de cuentas la política no le ha permitido decir eso como un espacio de participación desde el cual luego de que depositamos todos los requisitos ante la Junta Central Electoral para lograr el reconocimiento y que estamos a espera iniciamos un proceso para construir una confluencia en torno a una candidatura ciudadana en la capital porque históricamente lo que ha pasado con la plaza de la capital es que la plaza de la capital solamente se ha visto como una pieza de negociación electoral y el tema de poner una visión de la ciudad sobre la mesa nunca ha sido discutido en ese marco recientemente llegamos a un acuerdo con Alianza País en donde se nos proclamó como su candidato a la alcaldía del Distrito Nacional en el marco de esta Alianza para la Victoria Ciudadana que nosotros estamos presentando en la capital ¿por qué decidió dar paraso de la política? bueno porque nosotros hemos estado reclamando desde la alcaldía del frente que los políticos no nos escuchan y lo que hemos decidido es entonces nosotros ir a las instituciones a poder lograr esos cambios que nosotros hemos estado reclamando y que la clase política no nos ha escuchado Bartolomé no obstante hay quienes entienden que la marcha verde era fuerte pero ahora todos divididos entonces no consiguen eso es visible porque hay muchas candidaturas dispersas de hecho cada uno de ustedes trató de buscar el nicho que más le convenga en diferentes partidos entonces ahí no consolidan el respaldo que como un grupo civil habían adquirido ¿qué te parece? ¿cómo lo ves? la gente ya no los toma igual cuando los ve dentro de un partido bueno lo que pasa es que la marcha verde es un sentimiento más que todo que es un sentimiento que surgió de forma espontánea y que no tenía como propósito convertirse en un partido ni convertirse en una expresión electoral yo creo que lo que marcha verde logró el gran logro de marcha verde ha sido generar en la conciencia de los ciudadanos el inicio del despertar de que hay un grupo de ciudadanos que quieren una sociedad distinta que quieren una forma de política distinta y a partir de ahí nacemos muchísimos de los que hoy somos candidatos no de partidos políticos sino del movimiento social de la lucha de las calles pero que entendíamos que al final de cuentas los cambios se logran en las instituciones marcha verde duró dos años exigiéndole esos cambios a las instituciones y las instituciones no responden porque quienes están allí sentados no escuchan no entienden ese discurso que la ciudadanía en pleno estaba reclamando en las calles que nosotros hemos decidido hacer bueno ese sentimiento representarlo llevarlo con propuestas nuevas con una nueva forma de hacer política con una nueva política que nace de la ciudadanía y que piensa la política desde la ciudadanía sabes que hay un serio problema con eso de hacer política de unas nuevas formas porque hay un partido que tiene todas las estructuras de poder y a partir de ahí consigue opacar los intentos de que la oposición haga un un volcán social en ese mismo aspecto hay muchos temas de preocupación ahora y la oposición no se siente ¿qué opinas? yo creo que hay una oposición que yo he llamado oposición sin posición claramente que está enmarcada en las lógicas y en los términos de la discusión política que el PLD impone y eso se ha demostrado en varios momentos pero ustedes son oposición también y no lo siento igual nosotros por ejemplo que fuimos desde la sociedad civil antes de entrar a eso estuvimos fuimos los que estuvimos planteando la necesidad por ejemplo de tener otra ley de partidos de que la ley de partidos no se cifrara en la discusión de si era primarias abiertas o primarias simultáneas como expresión de una lucha de facciones de un partido político nosotros fuimos los que estuvimos también en las calles reclamando que no se impusiera la reforma a la constitución nosotros fuimos los que estuvimos también promoviendo que por ejemplo con la última elección del bufete directivo la oposición pudiera hacerse con la cámara de diputados ahora nosotros no tenemos el mismo eco que tienen los partidos políticos ya reconocidos o los partidos que ya tienen representación institucional siempre se ha dicho y se pregunta mucho del tema de la unidad la unidad yo pregunto es responsabilidad de los más pequeños o del más grande que tiene la obligación de articular una mayoría y eso es lo que ha ocurrido aquí hace dos años tres años luego de las elecciones se creó una suerte de bloque opositor donde estaban todos los partidos y el principal partido de oposición rompió ese bloque opositor porque pactó con el oficialismo para imponer una ley de partidos y una ley electoral antidemocrática como lo ha demostrado más de cinco o seis sentencias del tribunal constitucional nosotros siempre hemos estado planteando y la idea de plantear una alternativa aquí en la capital precisamente representa eso la posibilidad de que nuevas ideas se involucren es cierto de que tenemos un partido que lo copta todo y de por cada disparo que nosotros tiramos ellos tiran diez sin embargo ha sido una responsabilidad también de la oposición que se dice mayoritaria de jugar a una estrategia de debilitación del PLD y no de construcción de fuerza propia nosotros lo que estamos haciendo es eso construcción de fuerza propia creamos el país que queremos como una agrupación política para la capital planteamos esta candidatura para que varias organizaciones pudieran pensar no solamente en el plano nacional sino en el plano municipal para que a partir del 2020 que es un momento decisivo en la democracia dominicana porque va a haber una jubilación cultural y biológica de un liderazgo político que representa la vieja política pero esta gente no quiere sentarse que llegue el 2020 no significa que se van a jubilar las ofertas nuestras yo creo que van a venir a jubilarlas por biología y por el cambio cultural porque la gente fíjate como las mismas encuestas internas del partido de la liberación dominicana el 42% decía dentro de sus propios candidatos que no iba a votar ni por ninguno o que no sabía por quien votar pero dijiste algo que yo quiero que tomemos así por los moños hablaste de las encuestas quiero preguntarte porque hay tanto descontento en la gente pero cuando se va a los números los partidos minoritarios de oposición no marcan o sea la gente te cree cuando te ve se comienza a encariñar con lo que dices pero en la práctica en la medición solo siguen marcando los grandes partidos tradicionales ¿qué está pasando con la mentalidad del dominicano? bueno yo creo que tiene mucho que ver con algo que decía Nelson Rodríguez sobre cómo se ha creado toda una cultura primero clientelar donde mucha gente depende del Estado a través de esas ayudas sociales que se dan y también se ha creado en la conciencia del ciudadano de que hay que apostar por lo seguro porque lo seguro implica algún tipo de beneficio particular que yo recibo en el momento y eso va también de la mano con hay que reconocerlo con la incompetencia de sectores de la oposición de que no han sabido presentar una alternativa creíble un horizonte hacia donde caminar y eso de lo que se trata una candidatura como la nuestra un proyecto como el que nosotros estamos presentando es eso de presentar otra forma de discutir la política de presentar otra forma de discutir cómo debemos organizar nuestra vida porque si permanecemos en las mismas ofertas electorales eso solamente beneficia a el partido político que está en el oficialismo quien es quien determina cómo se discute la política aquí cómo se hacen las cosas qué se dice y qué no se dice nosotros estamos como venimos del movimiento social nosotros estamos diciendo la cosa fuera de cómo ellos quieren que se diga y precisamente por eso se habrá se hará todo lo posible se intentará todo lo posible para que ofertas como nosotros no podamos tener una voz pero lo que hemos demostrado desde que lanzamos esta candidatura en enero de este año que todos estos meses por lo que hemos estado solamente luchando es por nuestro derecho a ser candidato a presentar una oferta a la ciudadanía es que si se ha podido y que si además hay un nicho electoral bastante grande de la sociedad dominicana que quiere otras ofertas políticas nosotros estamos presentándolo por eso tendremos que hablar mucho caminar mucho para convencer y recuperar la esperanza en este país sabes que me veo tan tentada hacerte preguntas sobre la política la política en este momento pero no quiero robar el protagonismo que me propuse también hacer para que hablemos de la propuesta a la alcaldía del distrito en una campaña se ha dicho que la influencia que tiene el candidato está basada en lo que puede invertir ¿cómo lo estás haciendo? ¿y cómo piensas llegar al tramo final? mira nosotros iniciamos este cuando iniciamos este proceso de recolección de firmas para construir el país que queremos nosotros tenemos una serie de reglas en cuanto a lo que tiene que ver con la financiación de la política fíjate que siempre se dice la capital es una plaza pesada porque inmediatamente está asociado al costo que hay que invertir en la política y la política se ha hecho cara precisamente para impedir el acceso de ciudadanos como tú y como yo a la política porque no tenemos los fondos no tenemos ninguna familia fuerte ningún grupo empresarial que nos pueda auspiciar y comprar la candidatura pero nosotros lo que hemos ido haciendo es como venimos de los movimientos sociales hemos aprendido a hacer mucho con poco nosotros estamos recibiendo donaciones de pequeños y medianos empresarios nos recibimos más de donaciones de 100 mil pesos por y sobre todo en el marco de lo que establece la ley electoral y la ley de partidos hasta el momento nosotros hemos estado desarrollándonos con un gran trabajo voluntario porque los movimientos sociales también trabajan de forma voluntaria y toda la red de movilización de nosotros es trabajo voluntario si hay personas que tienes que trabajar para el tema de la comunicación para el tema de la pauta para el tema del trabajo de las redes sociales pero nosotros hemos ido construyendo a través de nuestra escuela de formación política que tenemos una escuela de formación política en el país que queremos una red de voluntarios sobre todo jóvenes jóvenes entre 18 a 35 años que es el 40% del electorado para poder ir construyendo una base de movilización las alianzas que hemos hecho con partidos como Alianza País que ya es el partido que está en la boleta 5 y que es un partido que ha ido construyendo un cierto músculo también nos permite a nosotros fortalecer sobre todo el momento más difícil que es el día D que es el día de las elecciones para garantizar todo lo que tiene que ver con el tema de los delegados electorales y la defensa del voto nosotros lo que sí hemos demostrado que ese 59% que en los últimos dos años ha estado marcando de gente que se considera independiente de los partidos políticos está buscando otras candidaturas nosotros estamos planteando una diferencia de que esto es una candidatura que no tiene dueño de que una candidatura que no tiene dueño y que se expresa en cómo se financia de que nosotros todos el que entra al país que queremos hoy puede ver todos los estados financieros en excel o sea en formato abierto para ver qué hemos recibido y de quiénes lo hemos recibido precisamente para garantizar esa independencia y esa autonomía la junta central electoral tiene un plazo ahora para que los precandidatos digan cómo han gastado el dinero y crees que eso se está cumpliendo bueno en el caso de lo esto lo aplica a los partidos que van a primarias porque luego de que la ley de partidos y la ley electoral establecen financiamientos distintos el PLD y el PRM son quienes tienen que entregar estas informaciones nosotros lo estamos no yo se me refiero a ellos es tu percepción de la práctica ahora mismo de la transparencia creo que la competencia que tenemos políticamente hablando es abierta y transparente creo que no de lo que la ley establece creo que no creo que se ha visto como todo gran parte del tren estatal está volcado por ejemplo a una de las candidaturas de parte de las facciones del PLD no hay forma de controlar todo el dinero que se está se está se está gastando y sobre todo no hay la voluntad política para hacerlo que es lo más preocupante porque la junta central electoral el rol que tiene que cumplir es el de mantener y garantizar la equidad esto es una denuncia histórica ya bastante manida del tema del uso de los recursos del Estado y yo creo que a la oposición no tocará denunciarlo sin embargo nosotros tenemos que sacarnos eso de la cabeza y entender que ellos lo van a utilizar de cualquier forma nosotros lo que tenemos que es es seguir siendo innovadores creando formas alternativas de cómo financiar la política y de cómo no nosotros caer en esas prácticas porque al final de cuentas cuando tú te centras solamente en la denuncia terminas inmovilizándote y eso es lo que yo creo que le ha faltado mucho a la oposición que ha planteado la denuncia pero que no ha planteado ese horizonte de país a donde la gente pueda caminar donde la gente pueda mirar ¿qué harías diferente en el distrito? bueno nosotros primero crearíamos una ciudad para la gente ¿cómo? como históricamente lo que ha ocurrido en la ciudad de Santo Domingo es que decíamos es una plaza electoral una pieza de negociación dentro del entramado electoral nosotros hemos llamado esta propuesta una ciudad para la gente porque lo que ha ocurrido es que las políticas públicas que nosotros hemos construido están pensadas por ejemplo en el tema de la movilidad que es uno de los temas que más le preocupa a los capitaleños en los vehículos y no en las personas ¿esto qué ocurre? bueno nosotros vemos cómo se comienzan a renovar y a remozar plazas que existen y está todo esto muy bien porque esto permite recuperar lo que ya tenemos sin embargo cuando tú te fijas esto no esto genera titulares pero no genera bienestar e incidencia en la vida de la gente nosotros tenemos varios ejes el eje de la movilidad hemos dicho que para resolver el problema de los tapones en la ciudad de Santo Domingo hay que crear alternativas crear alternativas ¿qué implica? crear transporte público crear transporte público municipal que permita que la gente comience a ver el vehículo como un lujo y no como una necesidad actualmente en el proyecto individual de todos nosotros de todas las familias nosotros entendemos que tenemos que comprar un vehículo porque no tenemos un transporte público digno barato y eficiente y esto es una competencia propia del ayuntamiento que históricamente los ayuntamientos la han dejado al gobierno central y que se han deslindado y se han desligado y se han embarazado de esta pero un ayuntamiento que siempre pelea porque no tiene presupuesto probablemente no tenga para hacer una flotilla de transporte colectivo pero sí para generar alianzas público-privadas a través de fideicomisos de transporte que permitan involucrar al sector privado en la prestación de este servicio pero con la el respaldo del ayuntamiento yo te pregunto si vamos a evaluar la actual administración que ha hecho el tema de la movilidad los japoneses han mejorado no no se han mejorado lo único que ha hecho son soluciones erráticas como mover algunas cambiar los sentidos de las vías de algunos lugares como NACO dejando todo el otro caos sin resolver tú dices bueno se han recuperado y se han remozado espacios públicos pero aquí no se ha aumentado la capa forestal de la capital no se ha creado un solo parque urbano Marcos Barinas que es el arquitecto el urbanista de cabecera de aquí de CDN y nosotros también decía que aquí no se construye un parque urbano de los años 80 cuando se construyó Santo Domingo Norte cuando era todo el gran Santo Domingo y tú te fijas como aquí conforme a lo que dice la Organización Mundial de la Salud entre 10 a 15 metros de área verde tiene que haber por habitante la circuncripción 3 que es donde están los barrios de peores condiciones socioeconómicas tienen menos de un metro de área verde y así es que tú tienes que evaluar una administración como yo como yo al final de cuentas se ha aumentado en materia de espacios públicos esos espacios públicos esa capa forestal pero sobre todo no cómo se mide mi popularidad sino cómo cómo mi labor está vinculado al bienestar y al beneficio que yo le he generado a los municipios yo creo que cuando tú evalúas eso que al final de cuentas la política municipal de Santo Domingo y del municipio Santo Domingo de Guzmán se ha centrado solamente en pleno ciclo 21 en cómo yo recojo o no la basura en pleno siglo 21 cuando nosotros lo que hemos estado planteando de que no puede ser que en pleno 2019 aquí la basura se esté votando y no se le esté dando un uso alternativo no se convierte en dinero no se convierte en un commodity no se genera una economía circular cuando tú evalúas al final te fijas que es una alcaldía que está proyectada para la prensa para los titulares pero no para el bienestar de la gente y meterse en resolver el problema de la movilidad comenzando con el primer punto tiene un problema concreto de que no genera titulares se genera responsabilidades que los alcaldes hasta el momento no han querido asumir ideas muy frescas Bartolomé con quien cuentas como ha ido creciendo desde que comenzar comenzaste este proceso hasta ahora como se robustece el apoyo mira nosotros nosotros hemos ido creando primero un cuerpo técnico que nos ha ido sobre todo auxiliando desde la voluntad y desde el deseo porque la ciudad de Santo Domingo sea rescatada y digo rescatar porque nosotros hemos hecho énfasis primero en que esto no es una campaña electoral sino que esto es una causa por rescatar la ciudad de Santo Domingo yo siempre he estado involucrado en causas y he asumido este reto como una causa más una causa por rescatar la ciudad de Santo Domingo nosotros hemos dicho hemos recibido por ejemplo el acompañamiento técnico de un urbanista como Marcos Barinas hemos ido sumando sectores sociales hemos ido sumando sectores políticos como es el caso el último de Alianza País y otros partidos políticos de oposición que están dentro de los partidos emergentes que están considerando necesariamente la posibilidad de que aquí se pueda presentar una oferta ciudadana lo que nosotros queremos es que al momento de las elecciones la gente pueda tener una visión de la ciudad distinta porque entre el que está y el que puede venir del partido de la liberación dominicana lo único que va a ver es la diferencia en cómo gestionar el caos no cómo transformar el caos en una ciudad de bienestar para la gente mi última pregunta los votos se consiguen en la calle peleándolo de gente a gente ¿cómo están manejando eso? nosotros estamos todos los días en el territorio nacional y estamos en el territorio del distrito nacional nosotros esta tarde tenemos un recorrido en la circuncrición 2 el sábado estamos en Villa Agrícola el domingo en María Auxiliadora y estamos recuperando esa política que se ha perdido la política del mano a mano la política del vernos la cara de conversar hemos lanzado una iniciativa muy bonita que se llama tómate un café conmigo y hablemos de la ciudad y todos los viernes y sábados estamos en algún espacio del distrito nacional con una cafetera dos sillitas y una carpa invitando a la gente a que hablemos de la ciudad estamos todas las semanas abriendo un live a través de nuestras redes sociales para que la gente pueda conversar para que la gente pueda plantear cuál es la ciudad que quiere y nosotros socializar las ideas que tenemos para poder enriquecer esto hemos lanzado también una consulta ciudadana que estamos haciéndolas en todos los barrios del distrito nacional que se llama Capital Dime Que Lo Que proponiendo a la gente a que nos diga sus problemas y nosotros en función de esos problemas socializar algunas soluciones que tenemos y que también ellos nos den nuestras soluciones hemos entendido esta campaña como una conversación para que la gente pueda aportar y eso es lo que ha permitido que en un clima de tanto clientelismo de tanto envilecimiento de la política nos hayamos podido ir abriendo paso para que la gente comience a ver que existe la posibilidad de que un ciudadano común y corriente que padece los problemas del distrito nacional todos los días pueda ocupar a la alcaldía del distrito nacional Bartolomé Pujols aspirante a la alcaldía del distrito señores la gente está contenta cuando ve el panorama de que se abran muchos jóvenes capaces también a este ruedo porque uno sabe que es una pelea dura muy dura estamos tocando la puerta y si no la vamos a tumbar porque va a entrar un nuevo liderazgo político para cambiar este país éxito Bartolomé vamos a la pausa sabes que es que continuamos continuamos y recibimos a Diego Sosa ¿dónde estará Diego hoy? buenos días Diego bienvenido muy buenos días yo estoy en Hamburgo en Alemania hoy estoy en mi oficina transmitiendo para ustedes hoy no ando de vacaciones ni de trabajo por algún otro lado me presentaron una me hicieron una pregunta terrible el dinero es cosa de niños no entendí pero entonces te la transfiero a ti que es el quien debe responderla o sea el dinero eso no es cosa de niños porque aquí me dice que sí explícanos por favor yo digo que sí que el dinero es cosa de niños que con los niños debemos hablar de dinero muchas veces pensamos que no hay que hablar de dinero con los niños que solamente hay que darle para gastar etcétera y ya sabemos lo que pasa con alguien que se acostumbra a recibir un dinero para gastar que lo gasta y hay una gran discusión ahora si debemos enseñar en el colegio ya lo que es educación financiera yo siempre digo que depende de lo que vamos a enseñar si vamos a enseñar a calcular los intereses compuestos y tantas cosas de números naturalmente que el niño se va a aburrir y no va a entender pero si le hablamos de dogmas de vida de dogmas que nos ayuden a que ellos se formen recibiendo una cantidad de dinero ahorrando parte de esa no gastándola sabiendo el valor del dinero el valor que conlleva adquirir ese dinero entonces ya se comportarán diferentes el resto de su vida ¿me doy a entender? si no a mi me parece ahora ahora te entendí mucho mejor y eso es una responsabilidad que los padres tenemos que asumir no solamente la escuela que hay algo de eso pero yo ¿qué te parece? porque algunos no somos capaces de poner ni un ventorrillo porque nuestro papá no era empresario entonces no nos capacitó y uno le tiene miedo a eso es importante ya no solo en la escuela sino que en la casa el padre se ocupe en detalles de motivar enseñar y sobre todo lo de la importancia sí exactamente pero lo primero que hay que hacer es que el padre aprenda si el padre no aprende primero entonces no estamos en nada porque ¿qué va a enseñar? enseñamos mucho con lo que hacemos entonces si el papá llega a la casa un día digamos un día siete ocho del mes y dice no hay dinero el dinero no alcanza no me alcanza el dinero hasta el día 15 que viene el cobro de la quincena ¿qué va a aprender el niño? que cuando al niño le den la mesada hay que gastarla de una vez ¿va a aprender este niño a administrarla? y entre todas tus publicaciones ¿no tienes tú algún libro algún texto que pueda ayudar a los padres televidentes? sí mi libro arcoiris financiero toca eso está acá este arcoiris financiero está hecho en forma de novela son dos jóvenes que van precisamente a la República Dominicana y se encuentran con el anciano Ramón Ramón es un señor anciano que es el sabio de mis libros que son novelas y ese anciano les va enseñando de finanzas personales porque ellas le van preguntando es todo un paseo por la República Dominicana por el norte de la República Dominicana empiezan desde el aeropuerto y se van por toda la vía a Samaná a Samaná a Cayo Levantado y se van toda esa zona norte visitando y entonces las chicas preguntándoles a ese señor mayor ese anciano de sus vivencias de cómo ahorrar de qué pasa si no ahorro de cómo entrar en deudas de cuáles son las deudas buenas cuáles son las deudas malas todo lo necesario para que esos jóvenes aprendan a comportarse no es cuestión de calcular es comportarse y de qué manera uno obtiene ese libro en el país cómo se obtiene ese libro me parece fundamental ese libro está en las mejores librerías en cuesta vamos a hacer la promoción yo le cobro después la librería cuesta está sí sí claro cuesta está también tenemos un sistema de entrega a domicilio que solamente entran a mi página www.diegososa.info se van a la parte de tienda nosotros lo entregamos en cualquier parte del país a domicilio a domicilio y en el mundo entero en el mundo entero está en Amazon para cualquier parte del mundo y naturalmente que en la versión digital también en Amazon es un libro que los que lo han comprado y lo han leído lo consideran un libro de cabecera principalmente para los jóvenes los regalan es muy bueno para despedir no hay una causa brillante de tal forma que las personas puedan aprender dogmas de vida por ejemplo si tú le das a un hijo tuyo a un joven una mesada y él la gasta toda ¿qué va a pasar cuando reciba su primer sueldo? ¿qué tú crees que va a pasar Pablo? no no tú estás hablando con un padre vanilejo o sea que conmigo no hay problema yo entregaba mesada y si faltaba era su problema si quiere comprar tal cosa ahorre de esa mesada no hay más cuarto o sea los vanilejos somos buenos para eso no te creas somos exactamente si somos buenos así es que se enseña tú hablabas de que si uno no ha tenido un padre que es comerciante pero mi padre nunca fue comerciante fue un empleado y yo viví de esa forma mi padre me daba la mesada yo tenía que llegar al fin de mes con eso y yo lo veía que mi padre nunca estaba con problemas de deudas con problemas de que el dinero no alcanza que él no ha llegado el día 15 que espérate el 30 para yo pagar siempre se administró como si fuera un comerciante pero con su sueldo porque no todo el mundo es comerciante y no todo el que tiene que saber de finanzas personales tiene que ser comerciante sino que todos estamos manejando dinero en nuestra vida tenemos que ser como si fuéramos comerciantes ya sea por un empleo o ya sea por un trabajo un negocio muchísimas gracias Diego Sosa lo que pasa es que los los vanilejos por Gadejo nos dicen otra cosa en verdad somos racionales y ahorrativos nada de lo otro así que muchísimas gracias Diego eso hay que promoverlo hay que promoverlo hay que gracias hay que ahorrarlo por allá Nelson y al nieto tú no estás que edad tiene el nieto porque ya los grandes no tienen 6 5 ya tiene que comenzar bueno a propósito de lo que dice Diego y la educación de los hogares usted tiene un papá que le debe a las mil vírgenes y que todos los días tiene un cobrador tocándote en la puerta y ese niño ve las habilidades que tiene el papá para tratar de cabullirse esa va a ser su cultura futura pero la educación que se le da que la pensada que la disciplina yo estoy de acuerdo que de temprana edad se le enseñe a administrarse bien pero yo creo que a ustedes les pasaba igual que a mí es que mis padres eran del otro extremo por ejemplo mi padre no entendía lo que era coger fiado entonces hubo que explicarle no lo que hay que hacer es pagar papá no no ahorraba y después que ahorraba era que era que compraba entonces hubo que trabajarlo pues maestro de escuela imagínate había que hubo que trabajarlo para entender es que hay que hacer hay que hacer expediente de de cliente papá pero en eso le transmitió eso a uno más de uno y por eso yo saludo a la educación práctica hay ahora muchos colegios ojalá esa modalidad la pueda también adoptar la educación pública que están asumiendo sabiendo que los padres tienen carencias también porque vienen de una generación que no los formó para administrar bien están asumiendo que cuando los muchachos llegan a bachilleres se les da un trimestre completo inclusive de emprendedurismo y de cómo administrar eso se puede también asumir como la parte de esa construcción del ciudadano que uno quiere que sea mejor aquí nos están diciendo que llegamos a la parte final así que queremos enviarles un abrazo virtual y saludarlos para que el día les sea bonito y nos acompañen mañana con la vida que papá Dios espera uno le dé así que buenos días Amén